Promoviendo Perú, promoviendo Perú Amigos, ahora van a ver ustedes una cantidad de productos interesantes, todos de plástico y vinculados a la actividad de la construcción. El famoso Rodoplast, ¿quién no lo conoce? ¿No es cierto? Es de Nefusac. Y miren lo interesante de los productos de Nefusac y sobre todo lo que están buscando. Vamos a verlo y después les vemos. Lo que ven ustedes en pantalla es el típico Rodoplast que todos conocemos y que todos usamos. ¿Quién produce esto? Lo produce Nefusac, que es una empresa que está en todo un proceso de crecimiento y de transformación. Justamente para hablar de ello, estamos con Diego Iturri, que es el gerente general adjunto de la empresa. Diego, bienvenido a Promoviendo. Muchas gracias, gracias por visitarnos. Encantadísimo. Cuéntame, ustedes son los tigres del Rodoplast, claro que sí, pero tienen otros productos, ¿no es cierto? Correcto, bueno, Rodoplast es un producto que empezó hace 25 años en el mercado y en el transcurso de este tiempo han salido unas nuevas líneas. Tenemos los antideslizantes para escaleras, zócalos, juntas, crucetas y perfiles metálicos que todo va en la línea de acabados de construcción. O sea, el mercado de ustedes es todo lo que es acabados en la industria de la construcción. Correcto, correcto. Este mercado lo tenemos ya 25 años. Rodoplast es el producto estrella, pero que ha permitido que justamente desarrollemos nuevas líneas en el transcurso de este tiempo. Me contabas que tienen ahora estos zócalos que además sirven para el traslado, digamos los cables, para la cablería, ¿no? Correcto, esos zócalos se han creado básicamente con la finalidad de un diseño estético que permita el pasacables. De esta manera lo que estamos evitando es este tipo de cables, exacto, todos los cables que están expuestos o adicionalmente este tipo de perfilería que eran netamente para el pase de cables que estéticamente no era lo mejor. Ahora, ustedes están armando toda una estrategia también para salir al mercado internacional. Correcto, desde el mes pasado hemos relanzado la imagen de la empresa, básicamente para tener un mejor posicionamiento en el mercado local e internacional. Ustedes trabajan con retails y también con ferreterías. Correcto, sí, bueno, estamos con las empresas grandes de retail en el canal ferretero que realmente fue en el cual incursionamos inicialmente, pero ahora como el mercado está evolucionando, también estamos con esas empresas grandes que están empezando a liderar el sector. Cuéntame, ¿en provincias cómo están? Bueno, tenemos presencia en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, también en la zona sur que es Cusco, en Arequipa, en Nilo, Moquegua. Sí, es un mercado que definitivamente el sector construcción es un boom y más aún ahora en provincia que también está llegando por ahí el boom, así que tenemos que estar ahí presentes. Me contabas fuera de cámara que están buscando personal calificado para que sean representantes de ustedes en provincias, ¿es correcto? Bueno, así es, bueno, estamos en búsqueda de personal, necesitamos gente que sea, conozca el sector, que tenga experiencia en el tema de ventas, más aún si es que es en temas de productos de construcción. Si es un arquitecto, un ingeniero civil, mejor todavía. Bienvenidos son, así que bueno, sí, estamos en búsqueda, estamos buscando ampliar mercado, tener una mejor presencia a nivel nacional y definitivamente como personal capacitado estaríamos ampliando nuestra red de vendedores. Si alguna persona que nos está viendo en este momento quiere enviar el currículum, que lo envíe a esta dirección que está saliendo en pantalla en este momento. Por favor, bueno, estamos bienvenidos, que envíen su información y estaremos dispuestos a evaluarlos y contar con el personal que consideremos el idóneo para poder cumplir nuestros objetivos. Perfecto, lo felicito por este salto no solamente de imagen, sino también de capacidades productivas. Amigos, ya escucharon, si usted está interesado, si usted está en provincia, si usted es ingeniero, arquitecto o vinculado al sector de construcción, aquí tienen con NEFUSAC una posibilidad interesante de convertirse en parte de esta organización. Envíe su currículum, ahí están los datos, promoviendo, tratando de juntar siempre a las personas que hacen negocios. Felicidades, amigos, seguimos con el programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Diego Iturri, de NEFUSAC, nos decía que quieren personas con un determinado perfil, por ejemplo, personas con conocimiento de la industria de la construcción, si fuera posible, o un ingeniero civil, o un arquitecto, porque quieren incorporarlos. Aquí no se trata como el caso anterior de la onda, de que quieren gente que se encargue de la comercialización. No, ellos quieren incorporarlos a su planilla, incorporarlos a la estructura de su empresa, pero que estén en las distintas zonas del Perú, en las distintas provincias, porque quieren impulsar con esta persona el conocimiento, la difusión y la existencia de toda esta variedad de productos que ellos producen, que ellos generan y que son de tremenda utilidad para lo que es acabados en la industria de la construcción. Industria de la construcción, que nuevamente resaltamos, está en un boom muy fuerte en provincias y entonces ahí es donde quieren entrar. Por lo tanto, si tú crees que reúnes las características de lo que te acabo de mencionar, envía de frente tu currículum a NEFUSAC. Sí, los datos, entra a promoviendo.tv y ahí está todo, ¿correcto? Pero es envía tu currículum, le dices, vi el programa promoviendo, puede ser que ustedes estén interesados y consigues una representación, o mejor dicho, no, un trabajo, porque eso no es representación, insisto, pasarías a formar parte de la estructura de toda la empresa NEFUSAC, que es una empresa muy interesante. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver algo que es interesante. ¿A qué me refiero? El mundo de las salsas. ¿Sí, pues? El mundo de las salsas, que en el Perú le estamos llamando las cremas y las salsas, ¿correcto? Bueno, hay un tremendo boom por las cremas y un tremendo boom por las salsas. ¿Por qué? Porque los peruanos somos, ¿qué puedo decir? ¿Cremeros? ¿Salseros? Sí, pues, nos encanta el aderecito de la salsa o de la crema en los sándwiches, en la comida. Vamos a ver. Las salsas y las cremas son productos que cada día el mercado les reconoce un mayor valor por todos los efectos gourmet que están asociados a nuestra comida. Justamente estamos con la empresa que es la Compañía Peruana de Salsas. Estamos con Juan José Muñoz, que es gerente comercial. ¿Verdad, Juan José? Gerente de ventas y exportaciones. Perfecto. Cuéntame, ustedes han estado en Expo Alimentaria y vienen ya trabajando el tema de cremas y salsas, pero la sensación es que la cosa va bien. Sí, bueno, efectivamente. Nosotros hemos nacido comercialmente en la Expo Alimentaria. Fue nuestra prueba de fuego y bien de fuego, porque yo creo, normalmente, bastante arriesgado lanzarse una feria de desenvergadura tan visitada, tan grande, con un producto que no has testeado antes como propio en el mercado. Me dices que has tenido más de 60 interesados. Estamos con más o menos unos 60 potenciales clientes interesados, de los cuales ya estamos en negociaciones, quizás con el 15% de ellos. Debemos estar aterrizando durante todo el 2014 con, de repente, el 80% de estos clientes y son todas relaciones a largo plazo. Cuéntame una cosa. Ustedes me decías que tienen como 12 productos, 6 salsas, 6 cremas. ¿Es correcto? Sí, más o menos. Tenemos, partiendo por las bases de cocina, tenemos un aderezo. Luego tenemos ya las bases, bases, que es el ajo molido, culantro molido, ají panca y ají mirasol molidos. Podemos comer rico ya no solo en un súper restaurante, sino también en casa. Y este tipo de productos te permiten eso y hacerlo rápido, práctico y fácil. Cuéntame, ¿ustedes se abastecen de productores de distintos mercados? Sí, efectivamente tenemos productores mayoristas con los que estamos trabajando y nuestra intención principal, incluso como filosofía de la compañía, es buscar alianzas con producción nativa. Comunidades productoras. Sí, comunidades productoras para generar estas alianzas y que ellos tengan en nosotros un comprador de todo el año y nosotros tengamos también productores de todo el año. Ustedes fabrican sus propias salsas, ustedes producen, como estamos viendo, la planta. O sea, ustedes tienen integrado todo el proceso. Sí, efectivamente. De hecho, para nosotros incluso deja de ser esta una planta. Y yo creo que de ahí también parte un poco la filosofía y la mística de la compañía que hace la diferencia contra las demás. Para nosotros esta de acá es como una cocina. La cocina de tu casa, digamos. Y tiene ese feeling. Acá no hay humos de contaminantes, no hay químicos, no hay nada de eso. Y de hecho, como te comentaba hace un rato, si tú ves uno de nuestros productos en los ingredientes, vas a encontrar principalmente productos naturales. Vas a encontrar productos frescos, que no tienen ningún tipo de preservante, en los empaques de Doipac. O sea, quieren hacer alianzas estratégicas con proveedores de todos los elementos. Estamos hablando de ajo, de ajíes, de guacatay, de culantros, etc. Y ahí usted puede volverse un aliado con esta empresa, con salsa. Está justamente tratando de construir esa relación. Va a crecer, tiene mercado, va a tener más mercado y va a poder necesitar mucho más de su producto. Si usted quiere comunicarse, ahí está en este momento en pantalla, el teléfono, los teléfonos y el correo electrónico. Comuníquese directamente, si no quiere comunicarse a través de nosotros, promoviendo.tv y nosotros lo vamos a poner en contacto con Juan José. ¿De acuerdo? José, felicidades. Me parece un lindo proyecto, además de muy lindo, muy rico. Seguimos con el programa. ¿Qué les pareció? Bueno, lo interesante aquí además es que nuestro amigo Juan José Muñoz está pidiendo directamente a productores, comunidades campesinas, pequeños productores, que produzcan lo que ustedes han escuchado, que ellos convierten en salsas, en cremas, porque quieren trabajar directamente. Quieren proveedores directos del campo a su empresa, para de esa manera abaratar ellos costos, pero además dar un buen precio al punto de origen, al productor. Es decir, juntar producción con industria. Esa idea nos parece interesantísima, así que comunícate amigo o pásale la voz a, ¿tienes algún pariente en las zonas agrícolas de producción? Oye, avísale que vea, vía promoviendo.tv, los datos de ComSalsa de Juan José Muñoz y va a poderse poner en contacto y ahí se va a producir lo que a nosotros tanto nos gusta, que la oferta y la demanda se juntan y hacen negocios todos. Que todo el mundo gane, eso nos encanta a nosotros. ¿De acuerdo? Bien, ahora, mermelada de agua y manto. Vamos a ver. Un grupo de chicas del Instituto de ADEX han hecho su proyecto, han hecho su negocio y tienen un producto realmente bueno. Vamos a conversar de ello con Helen Pizarro. Helen, ¿cómo estás? Bienvenida a Promoviendo. El producto que ustedes hacen, ¿cuál es? Nosotros trabajamos lo que es mermelada de agua y manto, edulcorado con stevia. ¿Este producto, la materia prima, de dónde lo obtienen? Nosotros trabajamos con proveedores locales. Lo que es el tema del fruto lo traemos de Huánuco. ¿De Huánuco? De Huánuco. Dicen que es muy bueno el de Huánuco, ¿verdad? Sí, el agua y manto varía de acuerdo a la región. El mejor que hemos encontrado es el de Huánuco, por el tamaño y por el sabor de la fruta. ¿Ustedes procesan el huáhuay manto y lo transforman en mermelada? Correcto. Nosotros terciarizamos el proceso. Ya. Trabajamos con la Universidad Agraria de La Molina para poder hacer el proceso. ¿Qué les da el servicio de procesarlo? Nos hace el servicio de la maquila. La idea así nació de nosotros en un proyecto de la Escuela de ADEX. Amigos, si ustedes están interesados en comprar, adquirir esta mermelada de Huaymanto, que es muy buena y muy rica, comuníquense con ellas al teléfono que está en pantalla en este momento o a nosotros, a promoviendo.tv, que les vamos a pasar todos los datos. Chicas, suerte, las felicito, que les vaya muy bien. Seguimos con el programa. Promoviendo Perú Amigos, en el caso de la mermelada de Huaymanto, están necesitando insumo, están necesitando agua y manto. Y estos chicos de ADEX, porque son de la Escuela de ADEX, han desarrollado una muy buena mermelada con stevia, además, para darle un sabor estable, para que no tenga azúcar, para las personas que no quieren consumir azúcar. Así que, comuníquense con él en Pizarro, que ella es un poco la que lidera a este grupito de muchachos y están haciendo esta mermelada de aguaymanto y necesitan aguaymanto. Así que, si tú produces aguaymanto, aquí tienes un contacto con estos muchachos que te los recomiendo. ¿De acuerdo? Amigos, ahora vamos a un corte. No te vayas, regresamos. Promoviendo, promoviendo, promoviendo Perú Y esto moviendo, promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú